El 29% de los castellanos manchegos duermen mal o regular, según un estudio realizado en nuestra comunidad por el Centro de Investigación sobre Fitoterapia. Además, uno de cada cuatro ciudadanos manchegos ha tomado tranquilizantes o somníferos en el último año para poder dormir. Duermo más que un lirón, como decimos por ahí, por aquí para pacientes. Pues sí, me cuesta, pero duermo con alguna pastillita o algo, claro. Si yo dormí y duermo, lo que pasa es que el sueño lo tengo ligero. Muchas farmacias de la región han puesto en marcha una campaña informativa para ofrecer consejos a aquellas personas con problemas para conciliar el sueño. Está muy bien, deben hacerlo, porque mucha gente toma demasiadas pastillas y yo creo que no es necesario. Muy bien que lo veo, que den información a la gente. Cuando lo hagan, ni idea, hacerlo, para ver si puedo dormir mejor. Cenar comida ligera, evitar el ejercicio físico intenso a última hora o tomar un baño antes de dormir son algunos de los consejos a tener en cuenta para poder descansar bien y hacerlo de forma sana y natural.